Muchas gracias en nombre de todos los que vinimos de la Federación. Para nosotros era algo desconocido, fue una sorpresa muy grande, como pasamos este fin de semana. Agradecerle a la gente de Paraná, agradecerle a ustedes, a la gente de Verazategui, de haberlos conocido, y seguramente vamos a seguir en contacto y nos vamos a ver en breve. A todos muchas gracias, en nombre mío y de mi compañero. Gracias a Adelio, que fue el contacto para nosotros en este momento. Muchas gracias.